De Rafael Nieves, bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Gracias por seguir Gerencia para Todos a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Ahí tienen información para construir tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero Héctor Perozo Vamos a compartir datos de la industria petrolera nacional e internacional Dada su importancia en la economía de Venezuela ¿Qué datos tienes para hoy Héctor? Gracias Rafael, fíjate Habíamos quedado pendientes con las inversiones para este año para incremento de producción Pero PDVSA afronta este año un reto muy importante que es el pago de la deuda El pago de los bonos que se vencen en el año 2017 Y es por ello que este año va a ser muy complejo para las inversiones Porque evidentemente va a tener que tomar dinero que está destinado a sus inversiones para cancelar Y eso puede tener una incidencia en la productividad de los pozos, por ejemplo Efectivamente, por eso que mucha gente me pregunta por mi Twitter Me dice, PDVSA puede pagar estos compromisos Básicamente tendría que hacer unos enormes sacrificios para pagarlos Tendría que vender algunos activos Pero en términos normales vamos a hablar, si es de sacrificar producción Y toda esta problemática que puede tener para este año La respuesta es no, no tiene capacidad para pagarlos Entonces la pregunta que me dice la gente que dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, refinanciarse PDVSA se refinanció el año pasado, en octubre del año pasado PDVSA refinanció parte de su deuda Este año le va a tocar cancelar 7 millones de dólares Se refinanció 2.8 millones de dólares 39% y le queda por pagar 4.8 millones de dólares Perdón, millanos de dólares Entonces eso es un noto considerable Teniendo en cuenta la baja en la producción La baja en los precios Y los compromisos que tiene la nación con respecto a Todas las problemáticas nacionales Construcción carretera Compromisos de carácter social, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces PDVSA? Bueno, volverse a refinanciar O sea, tiene que tratar de volver a refinanciarse Sin embargo, la información que tenemos internacional Es que se ha venido cumpliendo Con el pago de sus obligaciones Eso es correcto Y los bonos en ciertos mercados son muy apetecidos Lo que pasa es que, bueno, venimos de unos precios bastante buenos Tenemos unas entradas en divisas importantes Y los compromisos se pudieron cancelar Oportunamente Queremos agradecer a Héctor Peroso Por la información petrolera nacional e internacional Sigan siempre en sintonía de Gerencia para Todos Con información útil Ok, vamos